oh vamos y por aquí y por aquí listo recargando cargando cargando recarga cargando cargando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es mía ¡Cargando! ¡A recargar! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Sí! ¡Recarga! ¡Atención! ¡Respío, eso fue! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Sambie! 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 ¡Hay armas! ¡Están tomándote! ¡Están tomándote! ¡Ey! ¡Ey! ¡Recarga! 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 ¡Cargando! ¡Sambie! ¡Recarga! ¡No! 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 ¡Fue! ¡NOS! ¡Cargando! El helicóptero me siento Bum 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 W''s ¡Mu! Ya fue, ya fue, ya fue Ayuda por favor, necesito ayuda Rambulado Ayuda Apsilio Ay Ayuda Apsilio Ay Ay Ay